La de la vida de la vida ha aparecido, de un bravo, un bravo, un brazo, me merece que va a su marido. La de la vida de la vida, que va a ser la buena, la que va a ser la buena, la que va a ser la buena. Y ahora, y va Panamá, y ahora, y va Panamá, y ahora la vida, y va Panamá, y ahora, y va Panamá. Me voy a ver en el lujo, con soñera colorada, aunque este muro mi solera es la vieja, de nada y que viva. Y ahora, y va Panamá, y ahora, y va Panamá, que viva, 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 viva Panamá, y ahora, y va Panamá. Y ahora, y va Panamá, 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 y ahora, y va Panamá. I'm on a bus, I'm on a chicken bus full of kids, and they're singing a song. Can you hear me? I'll call you back. I'll call you back. Thank you.